Así de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar Tivos para tu hogar, embellecer, lo vas a aprender Listísimos, estamos, muy buenos días señoras, señores Allí en casita toda nuestra gente linda que nos está viendo, nos está sintonizando Allá aunque estamos dentro del agua, allá arriba del techado Pero la gente me encanta porque es fiel Dicen hoy va a empezar así de fácil y los vamos a ver Y quiero mandarle un abrazo, saludo a toda esa gente linda Que aún nos está sintonizando a pesar de las adversidades y las cosas que están pasando Pero hay que ser positivos, tener esa actitud pronto va a pasar Hemos estado haciendo muchas cadenas de oración en todas las redes sociales En todas las partes que nos ven, pues orando, pidiendo a Dios Que es cuando más tenemos que estar juntos, unidos por todos esos niños, niñas, ancianos, jóvenes, adultos Matrimonios que están pasando todas estas situaciones críticas De las inundaciones, los huracanes Ya que más nos falta, diríamos, no chécame que más nos falta Pero no hay que ser, somos un pueblo fuerte, México es fuerte Y ahora es cuando más fuertes que nunca estamos Pero hoy me siento muy contenta y feliz Ay mira, ya me estoy viendo y en la cámara Estoy tan inspirada Tengo buenos camarógrafos del equipo de hoy Puro guapísimo, por eso me hacen ver así Y es que estoy contenta porque tengo dos invitados de lujo Primero son mis amigos de Campo Mari Que me han traído unas deliciosas salsas, nopalitos, de chile jalapeño, habanero Y vamos a aprender a cocinar todo esto Pero para eso necesitaba yo un experto Un amigo experto en la materia, que él es bueno Se parece a mí, parecemos hermanos dos improvisando Y él es Daniela Aleixana ¿Cómo estás? Puño, puño, porque yo sé que tú y yo nos amamos Y nos queremos abrazar Hola Berito, mucho gusto Sabes que me gusta compartir la televisión contigo Y más que nada pues que nos hayan invitado a nuestros amigos de Campo Mari Con sus ricos escabeches de nopales Así es, exactamente Escabeches de nopales ¿Vas a hacer una sincronizada de estas riquísimas? No una, creo que toda la bolsita Toda la bolsa Porque todos tenemos hambre Todos tenemos hambre Hoy sí salimos corriendo Porque hay tráfico también Pero gracias a Dios Busca uno los atajos Ya ves, buscamos los atajos No se desespere También esa es otra cosa Que sigamos todas las recomendaciones Este, venir con precaución Salir antes, desgraciadamente ¿Verdad? Cosa que luego me costaba trabajo Pero hoy sí la apliqué Entonces, por toda la contingencia Las construcciones que se están haciendo Hay mucho tráfico en el periférico Pero bueno, ya estamos aquí Gracias a Dios Para llevarle lo mejor hasta su casa Y vaya por lápiz y papel Porque vamos a empezar a dar esta rica receta ¿Verdad? Claro, Berito ¿Cómo vas a preparar? Dime esto ¿Qué ideas que te vinieron? ¿Qué te parece si empezamos con la sincronizada? Para que vayamos adelantando un poquito Igual el proceso de lo que es las enchiladas Vamos a poner primero nuestro pollo Para que cuando tengamos que armar nuestras enchiladas Tengamos tiempo ya con el pollo bien cocido ¿Ok? Así es Y en lo que tú estás allá Yo te voy a donar aquí el este Para que pongamos el teflón Claro Tú vele, tú prendes uno Yo prendo el otro Y vamos subiéndole a estos asuntos diría Perfecto Y al de acá Así que todos en casita Por lápiz y papel Para aprender Qué es campo mar Y qué tienen Ahorita les voy a leer la receta Recuerden Qué es lo que vamos a necesitar Para nuestras ricas Sincronizadas Ya saben que cuando estoy así No crean El averro está de groser Es que aquí ya Ya la nueva tecnología Ya todo es dispositivo Móvil Todo es Un chiste Aquí tengo ya Verdad Un chiste Le debemos diría a mi mamá Que les pongan un chiste Qué bárbaro Así estamos todos Allí en casita Y para nuestras ricas Sincronizadas Vamos a necesitar Aquí estoy Estoy en el de las En el de las Este Dani Estoy en el de las Enchiladas Enchiladas Ya que tengo ganas de enchiladas Sí, están Seán que están muy ricas Le vas a dar un toque Así Pueden hacer enchiladas Como suiza Verdes por el chile Claro De hecho Yo creo que hasta Podemos utilizar Estas salsas Vamos a sacar Una de las de guajillo Y otra de verde Claro Vamos a necesitar Para las sincronizadas De nopal Con champiñol Tortillas de maíz Nopales en escabeche De campo marín Champiñones Queso oaxaca O queso manchego O del que usted tenga En su casa Puede ser panela Este asadero De hebra Oaxaca que es el mismo Este De su gusto Al gusto Lo que hay Con eso vamos a trabajar Exactamente Tomate Cebolla Pimienta Ajo Sal Y Un toquecito de mantequilla O aceite Claro En el caso Para que no se nos pegue en el teflón Pero si es un buen teflón No lo necesitamos No pasa nada Pues ahí está Señora Empieza a sacar Todo lo que tiene En casita Y pues si tiene Al alcance El rato le vamos a dar Las redes sociales Los números telefónicos Donde usted puede adquirir Estos nopalitos Estábamos platicando Hace rato El Dani y yo De que pues también Es una opción Si estamos ahorita Luego muy la Y adieta Te llevas tus Frasquitos de nopalos Y como un snack Andale Exactamente Y unos totopitos Ahí bien asados Este Doraditos La tortilla horneada Y ya este Te comes O con guacamolito Ay Ay Dani Por eso me encanta Trabajar contigo Que vengas aquí Ok Yurito Mira Tú sabes que Este Vamos a hacer Un salteo de champiñones Vamos a empezar Con nuestro Perfumado del aceite Vamos a agregar Esta vez Aceite de olivo Me encanta Dani Con nuestro Perfumado del aceite El Dani Dazo es filacho Ok Mira Aquí le vamos a agregar Lo que es el ajo Para que vaya perfumando Lo que es el aceite Perfecto Dos dientes de ajo Yo creo que es suficiente Claro Eso es para darle un toque Eso es como para darle un toque Un sabor Que tenga olor Riquísimo Mira que lindo Se ve en pantalla O incluso Este Berito Cuando vayamos a cocinar Si queremos tener Ya aceite de ajo Este Colocamos aceite Y dientes de ajo Sin Este Nada más como que aplastarlos Y perfumas un aceite Y ya lo tienes en tu frasco Ya nada más para poder saltear Ya tienes un aceite de ajo Perfecto Eso me agrada Esa idea Dani Ok Me bajo tantito al sartén No se me va a tener No, no, no Así está No te preocupes Yo ya quiero quesadilla Y vamos a empezar a filetear Nuestros champiñones Esto es para la sincronizada Berito Ok Bien como tú con esa experiencia Taza, taza, taza ¿Verdad? Te voy a poner a Dani Tu taquería también Tengo una taquería Ah, ¿a dónde Dani? Que no me has invitado Eso no te lo puedo perder ¿Para qué me dijiste eso? Sí Tengo una taquería Berito ¿A dónde? ¿Qué más? Es decir Aparte de todo esto Tantos mereceres que tiene Daniel Es un estuche de monería ¿Cómo te ha ido estos días? La verdad que me ha ido muy bien Berito Este No me puedo quejar De trabajo Mi empresa Este Pues nos dedicamos a hacer Lo que son los banquetes Y todo esto Vamos a agregar los champiñones Perdón Este Nos ha ido muy bien Tanto en la taquería Como en lo que es la banquetera Nos ha ido súper bien No hay eventos masivos Yo no Igualmente Claro, exacto Yo me he adaptado Un poquito más a esta A todo esto Y solamente hemos atendido Eventos de 10 a 20 personas No más Claro Más aceitito Ay, esto sale riquísimo Ya te diste cuenta El olor del gel Sí, ya huele Ya huele Ya nos está mareando Aquí a todos Qué cosa Hoy los de Campo Mari Van a irse para arriba Con estas ventas Así esperamos También a todos Allí en Castita Yo ya tengo por ahí Lista mi salsa Sacaron un poquito Tenemos diferentes Presentaciones Salsa de chile habanero Jalapeño Ya molido Ya listo Ya para hacer la salsa Y se echa Unas deliciosas Enchiladas Que se estén Sincronizadas Ok, Berito Aquí vamos a agregar Lo que son unos tomates En cubos Claro Eso es para darle sabor Y color Perfecto Hoy andan muy pericos Nuestros camarógrafos Es cierto Ya, ya Dios Mis techitos lindos Espero que toda la gente linda Que nos está viendo Allí en casita Se anime Esta mañana Que vayamos viendo Las fotos Con la crisis positiva Porque de verdad Yo sí he estado Viendo las noticias Y pues hay muchas situaciones Críticas ¿A ti te tocó, Dani? ¿Cómo estás? Sí, la verdad Que igual a nosotros Nos tocó Pero gracias a Dios Te agradezco Que hayas venido Gracias a Dios Pues sí nos afecta Nada más hasta lo que es La banqueta Y pues te da falta Como un metro Para que llegue el agua Ah, bueno Pero ahí está la lancha Ahí está la lancha Para grabar el video La lancha todo Al rato yo con mi rebose Grabando mi video Pero sobre todo La actitud positiva Que tenemos los tabasqueños Esa actitud Y no hay más que nada Abelito Creo que es de tomar conciencia Este También Esto que está sucediendo No tiene que ver Con lo político Sino que tiene que Tenemos que tomar Mucha conciencia Porque desde tanto Que tiramos basura Contaminamos Es nuestra responsabilidad Tener limpias Nuestras alcantarillas Así es Si tenemos basura Pues ahí está El resultado De las inundaciones Así es Mira Abelito Aquí ya están previamente Ya salteados Los champiñones Le vamos a agregar El tomatito Ya picadamente Ya Dani vino aquí A levantarnos La nabuyaca Y el saullán Les digo Los tabasqueños A ver Esto se emociona Cada Que les digo Cada cosa No me conocen Yo soy pueblo Rato Somos de pueblo Sí así es Digan por ahí Podremos salir del pueblo Pero el pueblo No podrá salir de nosotros Así es Esas son nuestras raíces Amamos a Tabasco Amamos México Yo creo que Llevamos a Tabasco En toda la sangre Así es Vamos a ir a una pausa En un dato más Así que no se despegue Estamos en Así de Fácil Cocinando Con los productos Del Campo Mari Y con mi amigo Daniel Alexander Que va a hacer Unas deliciosas Sincronizadas De Champiñones Un verdadero atleta Es el que se supera Día a día Vence todos los retos Y se mantiene saludable Y lejos de las adicciones La mejor combinación Es estar cerca Del deporte Y de la familia En equilibrio De cuerpo Mente y espíritu Para conseguir tus metas Para un verdadero atleta Su principal reto Es mantenerse concentrado Nunca dudar Poniendo su espíritu Y voluntad De campeón ante todo Con razón Y corazón Por toda la nación Juntos por la paz Pérdida de equilibrio Fiebre O dolor de huesos Constante Moretones frecuentes Sangrado anormal Ganemos la lucha Al cáncer En niños Y adolescentes Si detectas Alguno de estos síntomas En tu hija O hijo Acudan de inmediato A su unidad de salud Para la evaluación médica Un diagnóstico oportuno Y tratamiento adecuado Nos permite salvar vidas El mejor golpe Contra el cáncer infantil Y juvenil Es detectarlo a tiempo Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco En la tiendita De Don Tomás En la frutería De Doña Carmita O en la carnicería De Don José En esta contingencia Por COVID-19 Compra local Si necesitas Hacer tu despensa Acude a los negocios Cercanos a tu casa De esta manera Apoyarás la economía De tus vecinos Evitas tomar transporte Y hacer fil en el supermercado Recuerda Usa cubrebocas Y guarda tu sana distancia Juntos y solidarios Saldremos adelante CEDEC Gobierno de Tabasco ¿Quieres descubrir El Edén de México? Hazlo con tu pasaporte Tabasco Tu pasaporte al Edén Encuentra restaurantes Hoteles Tours Productos 100% tabasqueños Y las promociones del día Solo entra a Pasaportetabasco.com O busca el código QR En nuestras redes sociales También puedes registrar A tu empresa Ven a vivir Las mejores experiencias Próximamente Nos vemos en Tabasco Secretaría de Turismo Gobierno de Tabasco Oye Te llegó el audio de Whatsapp No ¿Qué dice? Que ya está lleno el hospital ¿Y quién lo dice? El primo de un amigo El primo de un amigo No es una fuente oficial En tiempos de contingencia Evita propagar el miedo Las mentiras Y la desinformación Ante los rumores No te alarmes Mejor infórmate Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco ¿Y tú? ¿Cuál prefieres usar? Tabasco es alegría Calidad Y el trabajo honesto De su gente En Tabasco Somos lo bueno Visita Loquesomos.tabasco.gov.mx Y descubre productos y servicios Que las empresas tabasqueñas Pueden llevar a tu domicilio Si tu negocio tiene este servicio Regístralo En esencia Arroba Tabasco.gov.mx Consume local Juntos y solidarios Saldremos adelante CEDEC Gobierno de Tabasco Así de fácil Vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Esto es todo Estamos con estas hermosas tomas Yo ya me estoy Saboreando una deliciosa Sincronizada Todo lo que acaba de ver Ahorita usted En pantalla Son de nuestros amigos De Campo Mari Avisen para la foto Oye ¿Por qué me haces eso? Pongo un ojo al gato Y otro al garabato Así que ¿Cómo vamos Dani? Mira Aquí ya estamos calentando Nuestra tortilla De nopal Aquí igual Esto es al agrado De la persona De nopal De maíz De harina De chía De coliflor De la tortilla Que usted quiera comer Ándale Aquí estamos utilizando Una de nopal Exactamente Más light Más vida A mí ese color Me encantó Sí, está padrísimo Combina con nuestro vestuario Es nuestro color favorito Sí, hoy verde Eso es todo Ok Voy a ir cortando Las láminas De el queso Así es Recuerde que dijimos Que puede ser queso manchego Queso fresco Queso de hoja Cualquier queso Que sirva para desmoronar Y cómo no Y luego mira ¿Sabes qué amo yo? Mando un saludo A todos los bañiles Que cuando están A la hora de la construcción A la hora del calor A las horas del día La tortilla Calientita Con un trocito De queso Chilita en raja Ay papá Y vamos a utilizar Lo que es la estrella De hoy Que es Los nopales Seis cabeche De Campo Mario Ok Perfecto Así es A mí se me hace agua La boca por probar esto Ah bueno Más te vale Porque yo ya tengo Mi platito listo Aquí vamos a ir Vamos a ir Vamos a sincronizar Arriba del sartén Ya El quesito Esto es Vamos a hacer una grande Una redonda La mitad y mitad Nuestros nopalitos Que sean cinco 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 comentarios Cinco Perfecto Especiales Especiales Aquí no hay miseria Con todo Así es Ya toda nuestra gente linda Que nos está viendo Pero tiene pues Que parecen unos ricos Nopalitos Así también En el campo Hay mucho Ay anoche Tuvimos muchísimo Por la cosecha Los animalitos Toda mi gente Bella No crean que por estar aquí No crean que estamos Ay felices de la vida Tratamos de poner Nuestra mejor sonrisa Para todos ustedes Pero quiero que sepan Que estamos Con ustedes Con todo el pueblo De Tabasco Les sentimos No crean Yo también Ese día Estuve Encharcada Estuvimos a punto De irnos Igual Dani O sea no crean Venimos aquí Para darles la mejor cara Y llevar un poquito De alegría Ojalá nos puedan estar Viendo en esos lugares Toda esa gente Así es Y este Ahora si dirán También sentimos El agua Hasta el cuello A Dani Se va muchísimo Muy fea La zona donde tu vives Se va también Al agua Si y esto nos afecta A todos A todos A todos A todos Medianos No medianos Chicos Flacos Gordos Todo está muy igual No hay No hay Condiciones Ni nada Y este Aquí vas a poner Tu quesadilla Para que Si Ahí Esto es todo Así se hace Por esto lo quiero Porque me atienden Y me achechan bien Diría Y este Y aquí yo parto Y comparto Con todos Así que Vamos a ir Metiendo el rellenito Para que Perfecto Así se ven Hasta ricas Te vamos a Contrastar para Comerciales Dani Por favor Tienen que Llevarlo de campo Mario Y me van a pagar Su buena Adotación A toda mi gente Recuerden Nuestros números En Del estudio Si quieren mandar Comentarios Y todo lo demás Es el 9931 974636 Igual este 9931 974636 Para cualquier saludo Comentario Este Felicitaciones Y todo lo demás Que usted quiera ¿Verdad? Y traerse un ratito Y mandarnos un saludo Va a ser bien recibido Y con mucho gusto Se los vamos a compartir Así se bloquea De repente Cuando ya está muy caliente Ah, tú tranquilo No has roto nada Padre No, amigo Ya no nos vamos a alcanzar Lo de los comerciales Ay, mi gente Dice que Pues me voy a tener que subir Como dijo el productor Dice Agua porque la vera Al rato empieza a subir Ay, papá Mira qué cosa Échate otra, amigo Porque esto va para largo Porque aquí no ves tú Ay, ya No nos dieron nada Se pasa Ok, Dani En lo que tú vas preparando Otra O vamos a poner La pechuga Tú me prepara otra Y al ratito Vamos a hacer también Unas deliciosas Yo creo que sí Tienes razón Vamos a poner Lo que es A nuestra pechuga Para que esté a tiempo Exactamente Ya se pierde el agua Claro que sí Ya usted ya sabe En casita Bien lavada Lincecita Es infectada Y todo lo demás Y lo ponemos ahí Sí Su dientito de ajo Exacto Eso se practica Yo como Mira mi abuelita Para que suelte el shuquillo Que va Bueno, está bien Porque la gente Que nos está viendo Se estaban tristes Y se van a poner contentas Van a decir Coge esos dos chamacos locos Ah bueno Y yo con esos chamacos La chamaca Claro que sí Cómo no La juventud La chiquilla Se lleva en el corazón Señoras y señores Vamos a perfumarlo Eso Perfumarlo El Dani es Perfecto Me vas a pasar tantito El papel Dani Para que se queme aquí Y pueda seguir con la producción De nuestras deliciosas quesadillas Ándale No es que esta cosa Es chichísima diría Chichísima diría Está muy consentida Está muy consentida Ya aquí la tenemos Bien consentida Igual que a nuestra gente Linda que nos está viendo Toda la gente Nos estamos contentando Vamos a echarnos otra 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 sin miedo Préstame un cuchillito Pues para que yo empiece A probar la salsa Échale pues Porque así Nada más me tiene aquí Va a ser que se me enfríe La quesadilla Y no veo claro Porque al rato Entra mi jefe Y empieza Ay a ver Berito ¿Qué hace un lado? Hace un lado Hace un lado Y se empieza a llevar La quesadilla Y ya no Vale y todo lo demás Y qué cosas Ya no vimos claro ¿Verdad? Los del estudio Nos quedamos como el chilito Milando nada más Milando nada más Y ahorita me vas a pasar ¿Quedó cucharita por allá? Sí Berito Por favor amigo Esto Ven Por esto el Dani Vamos a ver Esta es la de Chile jalapeño Esta que tiene aquí Esta consistencia Tiene el chilito jalapeño ¿Verdad? Aquí está ¿Dónde estoy? Las luces Esta Esta es la de Chilito jalapeño Con tapa amarilla Esta vamos a probar primero Ya aquí esto Me están haciendo la maldad Esta Y la otra Antes que te muevas Fercho O hasta que la prueba Y la otra es La de chile habanero Esta es la que viene En la botellita Esto es todo Se ve súper bien Esta es la de chile habanero En la botellita Entonces vamos a probar La primerita Con mano Si no No hay mano Eso ya El hermanito A la hora Tiene uno hambre Ni tiempo te da De meter a cuchar Sí Están buenas ¿Pueden, amigo? ¿Están buenas? ¿Están ricas? Sí Huele muy rico La escaracha Está rico, amigo Ahorita te voy a invitar Ahorita te voy a invitar Sí te voy a dejar Cuando vayamos a la pausa Te voy a tener permiso Ya leí todo Ya chefsito Y todos los demás La de jalapeño Probé primero Está muy buena Vamos a La de habanero Qué cosa Pero nada de mañana Nada tonta De poquito en poquito De poquito en poquito Rica Muy rica también ¿Me puedes dar servilletita? Claro, Berito Un café Por favor Si pueden Si pueden Por favor Si pueden Si son tan amables Para que Si quieren Muy light Muy light Muy rico, amigo Los champiñones Que eran exquisitos El nopal Tiene su punta Rato va a pasar Doña Mari Si no cree que se libró Nos va a tener aquí nada más anunciándose Aquí la vamos a pasar Claro Que explique Dónde se puede comprar Dónde se puede comprar Dónde se puede comprar Los redes sociales El número telefónico Para empezar Vamos a adelantarle Lo que le da vuelta a Daniel El 9932-08-7403 9933-3208-7403 Con doña María Magdalena Ellos son los distribuidores De esta deliciosa salsa ¿Cómo lo ves? ¿Ya le quieres entrar? ¿Tú me dices? No, yo la salsa Pero vamos a hacer repito Ya, 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 ya Ya le dimos Entrada Me gustó bueno Ya, le vamos a dar Un montón de recetas ¿Verdad? Un montón Por eso Porque muy aparte De las enchiladas Que vamos a comer hoy Este, que vamos a preparar También, pues Sacamos, ¿verdad? Ya los dos De los patineros Se pueden hacer Unas enchiladas fuiste Con la salsa verde Con esa salsa verde Que traen ellos Exacto Ya nada más de calentarla Listo, tu quesito Tu relleno Un poquito de Caldito De consomé Del pollito Del que constamos Para que se eligere más Un poquito La salsa Porque viene bien Espesita Y rendidora Oye, ya me sentí Como le llame ya Llame ya Muy bien Qué rico Aquí te estoy guantando Sincronizada Pote También te hicimos Para ti No te preocupes No me la voy a acabar Haciendo al rato Ya los chanquencillas A ver o se va a acabar La esta Esta es la que va a emplatar Allá Para esta gente linda Mándenos usted Su receta Alguna sugerencia Cómo se le antoja También esta salsa Qué otra idea Se le puede venir Que se puede utilizar Aparte de que Con unas mojarritas El chilito El chilito habanero Este, no sé La verdad No necesita nada Está rico Tiene un toquecito rico Este, todo está Muy, muy delicioso La verdad Es que sí Vale la pena Y ya le ha Y ya condicionada Con los nopalitos Ya vienen listos Ya no tienes que hacer nada Ni hervir Ni coser La verdad Que es lo que le decía Hay una excelente opción Con unos totocos Uno de aquí Le está poniendo gourmet Veo yo aquí Muy choquísima Y Dani Me salió gourmet Más fashion ¿Eh? Si es que no tenemos Cualquier chef aquí ¿Eh? No, no Estamos Por favor No, no te me adelantas Más gourmet Más gourmet Y si le remato Ahí con unas gotitas De sal Ah, ya sabía ¿Eh? Clara ¿Qué cosa? Con clara y yema Se va este platillo Mira, todos venían Aquí hoy Venían con el agua Hasta la rodilla Pero ya hasta se lo olvidó Pero no, no señora Ya están pendientes de ustedes Ahí vamos a mandar Una quesadilla Le pedí una botellita De nopal Vamos a mandar para allá Para nuestros amigos A toda la familia Checame Que está feliz Está como para borrear aquí Porque está estrenándose Como abuelo No, ya cuántos nietos El primero Uy, con ratón Llevo fiesta nacional En el Facebook En las redes sociales Listo, amigo Listo Pues ahí está nuestro primero Esto es para ti, Fer Porque le estás haciendo Una excelente toma Acá está la tuya Acá está la tuya Checame Acá está la tuya, amigo Esa de acá te doy Ahora sí, amigo Acá vamos con esto Con el pollito En lo que vamos a ver Cómo va nuestro pollito Ahí usted no se despegue Vamos a darle vuelta Para ver cómo va este pollito Porque vamos a hacer Unas deliciosas enchiladas Y vámonos a una pausa No se despegue De así de fácil Así que continuamos Con Campo Mari Y Daniela Alexander Aquí de invitadas Con sana distancia Protégete del COVID-19 Al hacer fila Por las tortillas La despensa Ir al banco O a la frutería Fórmate a metro y medio De cada persona Lleva puesto Tu cubrebocas Y usa gel antibacterial Después de pagar O recibir dinero Por tu salud Y la de todos Cuídate Gobierno de Tabasco Él es chismosín Le encanta propagar mentiras Y alarmar O la vecina Ya escuchó Que la de enfrente Se murió por coronavirus Cómo e usted chismoso La vecina Se fue a su pueblo Por la cuarentena Mentiroso Tú también córtale A la desinformación Evita ser víctima De personas malintencionadas Que envían información falsa Por redes sociales Whatsapp O cualquier medio Antes de compartir Consulta las fuentes oficiales Prevenir Está en ti Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Mami, papi ¿Por qué la gente usa cubrebocas? ¿Aún no podemos salir? Tengo miedo Durante la cuarentena Los niños y niñas Pueden sentir temor Angustia O tristeza Platica con ellos Sobre la enfermedad Escucha sus dudas Y miedos Explícales la importancia De cuidarse Y estar en casa Si necesitas ayuda Marca la línea de la vida 800-911-2000 Con salud emocional Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Papá, no tomes refresco Mami, lava tus manos Por 20 segundos Papi, no se te olvide El cubrebocas Cuando sales a la calle Sin cubrebocas Ni tomas distancia Me pones en peligro Y a los que amo también Mami, llévame a casa Aquí todos se van a enfermar Tú también Entiende la importancia De cuidarte La contingencia Aún no termina Si bajas la guardia Puedes contagiarte Si te enfermas ¿Quién cuidará de tu familia? Si te cuidas tú Nos cuidas en todos Juntos y solidarios Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco La nueva normalidad Se trata de cuidar Nuestra salud Y la de los demás Por eso Yo soy solidaria Al salir Siempre uso Cubrebocas correctamente Tapando nariz y boca No así Es momento De ganar esta batalla Juntos y solidarios Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco La nueva normalidad Se trata de cuidar Nuestra salud Y la de los demás Por eso Yo soy solidario Lavo mis manos Con frecuencia Usando agua y jabón Para inactivar Al coronavirus Es momento Es momento De ganar esta batalla Juntos y solidarios Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco En cada familia Hay una abuela Una mamá Una hermana Una hija Cada una de ellas Con metas Sueños Y proyectos De vida Alrededor del mundo Una de cada ocho mujeres Se ven afectadas Por el cáncer De mama El diagnóstico precoz De esta enfermedad Puede salvar vidas Acude a tu centro de salud O con tu médico de confianza Infórmate sobre los procedimientos De autoexploración Para detectar a tiempo Si tú o un familiar Puede padecerlo Luchemos juntos Contra esta enfermedad 19 de octubre Día internacional Contra el cáncer de mama Televisión tabasqueña Donde lo bueno pasa Muy bien Aquí yo ya me desentiendo De este asunto Ya estoy despachando Aquí a mi gente Soy compartida Porque al rato No quiero que nada más Yo solita Embarnizarme Ponerme más hermosa Claro Así es Ya alcanzó Ahorita Tranquilo Ahorita vienen las enchiladas A ver qué cosa Si Dani es la ley Aquí es la onda Está toda la gente De que nos está preguntando Hay diferentes puntos Donde se están distribuyendo Ya en Indeco Este ¿Qué otras partes me decían? En el Carnita En el Carnita Es el que está ahí por 27 Frente al heroico Con el militargo Por ahí está Y ahorita va a pasar En la manera final La vamos a ejecutar Viene con su lista No cree que nada más Nos va a dejar todo El trabajo a nosotros Es para que ella Le comparta Y el número telefónico Les recuerda Es el 99 32 08 7403 Donde usted pueda Atormentarla a ella Es cierto Es de cariño Un saludo Ahorita voy a dar Todos los saludos A doña Adelita El doctor Marcos Chico Ay mi doctor Qué lindo Dice que nos hagamos Recetas fáciles Enlatados De atún De champiñón Sardinas De verdad que miren La sardina es riquísima Con arroz Ay no hombre Qué cosa Estamos hablando De otro nivel ya Otro nivel Yo creo que Me lo pueden mandar Reportear allá Yo creo De verdad con gusto Checame Me va a llevar allá Yo ya tengo lista Mi bota Por cualquier cosa El cayuco También Y mi rebota Qué cosa Porque sí de verdad Miren la sardina Es riquísima Ay mamá Bueno Una torta de huevo Con sardina No, no Es una grosería No saben lo que es Si frijoles es frito Y flacano frito Ay poder En Cristo Ok Así es Así que el doctor Verito Buenos días Dios te bendiga Siempre un gusto Verte en el programa El doctor Marcos Chico Claro que sí doctor Pues él nos hace referencia Acerca de las recetas fáciles Que se pueden preparar Verdad La idea A darle a la gente A veces Va uno a esos lugares Y mira Saben cocinar más rico Que uno Qué bárbaro Es la comida más rica Que sabe De verdad señor Bueno usted créame A toda la gente Que nos está llamando Solo recibimos mensajes Mensajes Y así Al rato creen Que estoy echando Novia en el celular Y es que estoy revisando Los mensajes Ok Y ahorita vamos a hacer Las enchiladas Las enchiladas Ya vamos a necesitar Para las enchiladas Ya aquí ya está Desvenando previamente Los chiles Los chiles Guajillos Y el chile De árbol Obviamente Tortillita La pechuga Desebrada Todo lo que vamos a llevar En lo que Dani Está ahí Lo tengo En vez de ayudarlo A deshebrar la pechuga Ahorita te voy a ayudar amigo Les quiero enseñar Los nombres de la salsa Para que los vayan Identificando La tabanera Es la que Del pomito largo Que es la de habanero Esa es la tabanera La tabuena Es la de chile jalapeño Porque dice Dice Pero yo pensé Que así se llamaba Este se debe de llamar Lavero Se llama tabuena Es cierto Y los nopalitos En escabeche Que vienen con tapa amarilla Tabuena Es la salsa De chile jalapeño Que hace Podemos hacer Unas enchiladas Suiza O choca Porque este con chile Jalapeño Aquí le voy a agregar El chile Para que se hidrate Perfecto Ok Aquí vamos a agregarle Un poquito de caldo De pollo De la misma pechuga Para que se pueda hidratar Perfecto Y para darle Enfugia el sabor Así es Le quiero mandar Muchos saludos Al chef Jesús Cabrera Que nos está viendo En este momento Un gran amigo Es mi amigo De la infancia Ala ¿Cuándo lo van a traer? ¿Cuándo lo van a conocer? No Sí Sí lo conoces Ya Ay Jesús Ay Jesús Sí es el chef El que hace pan El chef Es su especialidad Es la panadería Ah el que no le tocó Conmigo Ni a mí me ha regalado nada Yo no he probado Hasta que no No Sí las pizzas Sí pero un pedacito Nada más Pero que diga Esto es de vero Le mandé a ver en la mañana Para que desayune Con un rico cafecito Con leche No no El chef Jesús Me vuelve hasta Mata A ver si te apiada de mí Y que sigue el clima así A ver si nos manda algo Que no venga Dani Me puede mandar a mí Oye Todo el equipo Nos puede mandar Pero trata de que Que esté yo ese día Por favor Le mandamos un beso Jesús Cabrera Que Dios te bendiga Gracias Manda muchos saludos A todo el programa A todo el staff A estos que si han Comido de ese pan No le quise decir Que han tragado Porque yo iba yo a llorar Esto que si han degustado De esos ricos panes Y pizzas Así es Jesús Pues te mandamos un saludo Y a toda la gente Que nos está ¿Cómo vamos Dani con esta preparación? Aquí lo que estoy haciendo Es agregarle a la salsa Bueno a nuestro hidratado Hidratado perdón De chile Este El ajito El concentrado de tomate Y El ajito Perdón Ya veo Vaya usted Anotando todo eso Hola Berito Buenos días Soy la señora Edith de Playa Me gusta el programa Y saludo para ti Me lo veo El programa Todos los días Ay Dios Lo bueno Dice lo mal Es que me da mucha hambre Ay doña Dice usted Viera como suprimos Aquí no tienen Estos chefs Aquí Este Padeciendo Estos productos Los tiene Uno de Alaska Para cuando no hay Tiempo de cocinar Se puede escoger Si ya le vamos a mandar Los datos que mandó El licenciado El doctor Ya le estoy cambiando La profesión Buenos días Donde puedo comprar Estas salsas Ahí estamos dando El número telefónico Y en un ratito Vamos a pasar Doña Mari Doña Graciela Buenos días Saludos a Dani Ya tenía tiempo Que no llegaba Al programa Que rico Gizen Es que se hace Del rogar Se hace del rogar Señora Que está lleno De chamba Y todo eso Doña Graciela No es que no Lo queramos invitar Es que no sabe Usted lo que se cotizan Ya los chefs Ya se cotizan Con los grandes Que bárbaro Así es Las tortillas Esto es Doña Graciela Pedrito Barabata Gerardo Reynoso Para el chef Daniel De Gerardo Reynoso Saludos amigos Un mandil Pintado choco Abrazos Claro que si No viste los mandiles Que hace Gerardo Ya voy a poner una galería Necesito traer Que la profesión me ayude Voy a traer Me voy a ir a la Ifada A buscar unos percheros Para traer Todas las artesanías Que nos han dado Los mandiles Tengo mi colección Ya vamos a ir transformando Todo el centro Lo voy a desbaratar Ya no me van a querer Al rato Dice A Doña Elvirita Sepúlveda Que te manda muchos saludos Que se ven riquísimas Las sincronizadas Y a todo el staff Y se dice Gracias Eso Como que va saliendo La orden en la moto Estoy terrible Un mandil para todos Un mandil para todos Es que bárbaro Si Doña Elvirita Le vamos a hacer Mándale su mandil Y los voy a ir pasando A cocinar Si saben cocinar También estos chamacos Atún con mayonesa Claro Como de que no Nada Aquí nada nos impide Y si hoy ya estaban Con el miedo El productor Dice No llega Dani No llega Vero No pues te tocaba A ti Porque cuál era el problema Si ya mi jefe sabe Que costa cocinar Súper bien Y súper rico Recuerden nuestras redes sociales Televisión Tabasqueña El canal 46.1 O por www.tvt.mx La gente que nos ve de fuera Le mandamos un cordial saludo A todos nuestros amigos Del todo el sureste Campeche, Cancú, Quintana Roo Que están pasando Una situación difícil Muchísimos besos Abrazos Ánimo Que de esta Estamos al salimos Como siempre ¿Verdad? Vamos a empezar A hacer nuestro relleno Igual de De la cechila Sí porque ya me la estoy Saboreando amigo La sincronizada No me llegó Ni al hueco de la muela De verdad Aceitito Así es Vamos a cortar Lo que es el tomate No le quedan es rápido Exactamente Ya sabe Hidratamos nuestros chilitos Con el consomero Con el consomero Con el consomero Le pusimos Este ajito Este Unas rajitas de cebolla Y este De Un cubito de Concentrado de tomate Así es Exactamente Y va a hacer Esto es una receta fácil Y práctica también Sí Es que el frío Las ponen chechas Sí Está el clima Riquísimo Muy rico el clima A mí me fascina Era para que Jesús Cabero Y hubiese mandado Una pizza calientita O un pan No, no Se pasó De verdad Pero bueno Ya la próxima No lo vuelvo a mencionar Si no hay pan No es cierto Jesús Estamos vacilando Pero bueno Sí toma muy en cuenta Nuestro comentario Pero sí Toma el buzón de quejas El buzón de quejas Y sugerencias Porque a mí A mí en lo personal Yo para mí solita No me ha tocado Jesús Así que Estás en deuda Con todo el estado De Esto no es Que han comido Yo ahora Falto yo Así que toda la gente Linda Ya sabe Estamos haciendo Una receta Así de fácil Lidia Como dice Así de fácil Y muy práctica Ya están Debrada nuestra pechulita Y listo Ok ¿Qué más le vamos a añadir? Y aquí nos vamos Para que se vaya Ya está Ya está agarrando ahí Calor y jundia Esa excusa Vamos a destapar Otro de nuestro producto Así es ¿Qué pasó ahí? Gracias Aquí por darle Que desayunemos rico Todos Que vamos a tener Vamos a limpiar Un poquito aquí Verito Para que Ya aquí ya tenemos Previamente Deshebrada nuestra pechuga Ok Perfecto Señora Si tiene una batidora Y no le gusta Deshebrar la pechuga Métala en la batidora Le prende Con la base Y se deshebra En menos de un minuto Ay ¿En serio? No te sabías Ese truco No Qué cosa Oh my God Ahora me dejó Y nos van corriendo A la casa Que no sea pechuga De gallina Porque la gallina Está más dura Ah no es así Vamos ahí Va a correr En la casa De mi mamá Lo bueno es que ya Tengo mi batidora Eso es lo bueno Ok Berito Mira aquí vamos Ya licuar nuestra salsita Ya está preparado esto Así es Amigo dale Le vas a mandar saludos Ok claro Sí porque si no luego me reclaman Así es Son los primeros en brincar Ahí está Bueno le mando saludos A toda mi familia de gaviotas Que siempre me ven Nada más dicen que no mandan saludos Porque como no saben mandar whatsapp Me mandan saludos Entonces le mando muchos muchos besos Espero ir hoy No es algo seguro Pero está nada de preparado Por si la moja Y saludos igual a mi mamá A mis hermanos Que me están viendo Qué es eso Qué rico Le vamos a agregar un toque de crema Para que le dé nada más color Igual la vamos a utilizar un poquito Para Llegué en la cara Ángela Dice esto sí voy a querer Yo dice Que ahí sí nos va a ayudar Pues saludos a toda la gente En gaviotas En la manga Monal Primera, segunda, tercera sección La lima, parril y todo Y vámonos a una pausa Y no se despegue De así de fácil Porque ya Estamos a punto de armar Estas deliciosas enchiladas Que nos va a preparar Daniel Alexander Así de fácil Vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Tabasco acumula Diez mil doscientos veintiún contagios Mientras tanto en Tabasco Continúan aumentando El número de casos Doscientos veintitrés casos más De COVID-19 Se confirmaron Setecientos noventa y cuatro contagios Treinta y tres defunciones más En las últimas veinticuatro horas Los contagios y las muertes Son una realidad El próximo Puede ser tú ¿Usarás el transporte público? Evita contagiarte de COVID-19 Siguiendo estas recomendaciones Utiliza cubrebocas Es obligatorio para choferes Y pasajeros Usa gel antibacterial Luego de pagar O recibir dinero Siéntate a metro y medio Del chofer O pasajeros Y si es taxi O pochimóvil Ocupa el asiento trasero Por tu salud Y la de todos Cuídate Secretaría de Movilidad Gobierno de Tabasco Con el nacimiento De los tribunales laborales Se crea también La unidad de peritos laborales Que contará con especialistas Técnicos Auxiliares de los tribunales En el desahogo de pruebas Con profesionalismo Independencia Imparcialidad Objetividad Y excelencia El Poder Judicial Del Estado de Tabasco Transita hacia el nuevo sistema De justicia laboral Una justicia ágil Expedita Y accesible para todos Poder Judicial de Tabasco Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos en el programa 8 de octubre 1863 El coronel Gregorio Méndez Magaña Se alza en armas En Comalcalco En contra del gobierno Intervencionista francés Y ataca la ciudad De Jalpa Esta batalla Fue antecedente A la conocida Como la batalla Del Jahuactal El embarazo en adolescentes Menores de 19 años Es una problemática social La vida de estas niñas Cambia por completo Sus proyectos de vida Estudios Salud Libertad Y responsabilidades Platica con tus hijos Acerca de los métodos anticonceptivos Fomenta y motiva Sus metas A corto Y largo plazo Recuérdales la importancia De disfrutar Cada etapa de su vida Con responsabilidad Disfruta la vida Todo a su tiempo Sabemos que extrañas Lo más lindo Esos domingos en familia Convivir con tus padres Visitar a los hermanos Y amigos Para que esos momentos regresen Debes seguir cuidándote Y cuidándolos La contingencia Aún no termina Evita los contagios familiares Por COVID-19 Di no a las fiestas y reuniones Es momento de mantener arriba La guardia Juntos Y solidarios Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco ¿Recuerdas cómo se contagia el COVID-19? Su virus va de una persona infectada a otras por gotitas de saliva expulsadas al toser y estornudar Al dar la mano o tocar superficies contaminadas Por eso es muy importante usar cubrebocas correctamente Estornudar en la parte interna del codo Lavarse las manos con frecuencia usando agua y jabón Y mantener la sana distancia Juntos y solidarios saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco El centro del huracán Delta Categoría 2 En la escala Sanford Simpson Se localizaba esta mañana sobre el Golfo de México Aunque su extensa circulación originará lluvias muy fuertes en Tabasco y Chiapas Así como lluvias fuertes en Tamaulipas y la península de Yucatán Tras pasar sobre Quintana Roo en Yucatán Ocasionó caída de árboles Cortes de energía eléctrica por caída de postes Al pasar con vientos sostenidos de más de 100 kilómetros por hora Reportándose saldo blanco en ambas entidades Ante la afectación del suministro eléctrico A más de 423 mil usuarios Que representan el 25% del total de usuarios en la región La Comisión Federal de Electricidad Reportó que se había restablecido ya el 66% de los afectados en Quintana Roo y Yucatán La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana En coordinación con Protección Civil Realiza el operativo Tierra Firme Como parte de las acciones realizadas durante la contingencia Por las lluvias del Frente Frío Número 4 en Tabasco Según lo explicado por Daniel Zacarías Rodríguez Director de la Unidad de Prevención Operativa de la misma institución Este operativo consiste en realizar el traslado de personas a lugares secos y seguros Como albergues temporales Además de ayudarlos a sacar sus pertenencias A rellenarles costales de arena e instalarlos en diferentes puntos de la ciudad Así como vigilar las propiedades de las personas que tuvieron que abandonar sus casas Debido a la contingencia actual Según lo informado por el director de la Unidad de Prevención Operativa Son 204 unidades policiales que realizan estas actividades En coordinación con Protección Civil del Estado Más información en Noticias TVT a las 14 horas Así de fácil vas a cocinar Los mejores platillos podrás encontrar Listísimo, ya estamos aquí de vuelta Muchos saludos a la señora Marixa A la señora Helenita, Ricardo, Rodríguez, algo así Mandó saludos Excelente chef Muchas gracias por su comentario, doña Helenita, muchas gracias Y a todos, este, ¿qué más? Síguele La prisa Este, ya está aquí el guisadito, la pechuga Con el guisadito de tomate Vamos Vas a decir que aburro Pero es que me gusta, esto se llama perfumar, aromatizar Con nuestras hierbas, ¿ok? Sí, ni te di, ni había hablado hasta me quedé yo Ahora quería Es cierto, amigos Pimentita, un poquito Imprime su sello aquí Sal un poquito Y es bueno estarnos diciendo y recordando Sí, ¿para qué? Para que sepamos, a veces luego asustamos O darnos una idea Exactamente De que se puede iniciar Aquí estamos calentando otra vez nuestro sartén Para poder, este, que salen un poquito las tortillas Ya es que acostumbramos a guardar la tortilla en telita Claro que sí Ah, no No se preocupen No se preocupen Sí, no voy a comer el teflón Claro Sí, nosotros sabemos echar tortilla, voltearle Qué cosa, tortilla, me tiene que dar un pulso Ah, no, pero lo bueno es que viene el equipo bueno Ah, no, el perdón es el que viene echarme pleito De que si no se echa tortilla Que no sé qué cosa Ya no haya que pasar Y aquí quedó nuestra salsita, ¿ok? Ya la cocimos previamente Quedó riquísima Ya que está lista Le agregamos crema Para que le llegue un poquito de consistencia y de color Ok Ok, ya nada más aquí estoy calentando la tortilla Para que se puedan Manipular Manipular Aperame, Berito, faltó la estrella Sí En lo que Dani está envolviendo eso Voy a invitar a Mari Quien es la experta para todas las redes sociales Bienvenida, Mari, ¿cómo estás? Aquí a tu casa, sí, de tase En lo que Dani está por allá, aquí te puedes quedar Ahí, ahí, ahí Claro, claro Claro que sí No voy a ir a comer No es cierto, no es cierto Un poquito más al frente si quieres Ahí, ándale, ahí estás bien para que tengamos espacio Ok, perfecto ¿Dónde te podemos localizar? ¿Redes sociales? ¿Dónde la gente puede adquirir? Sí, mira, nosotros actualmente estamos en algunas tiendas locales Como sea Villa La Flores, Indeco, en algunas tiendas del fraccionamiento Pomoca En el fraccionamiento Santo Domingo igual También en Artesanías Tabasco, en Carnitas de 27 Que está ahí enfrente del batallón, ahí también nos pueden encontrar Piden su orden de carnita, de lo que vayan a comer La acompañan con su salsa o con sus nopales que están sabrosísimos Y en Madero, ahí en Artesanías Tabasco, en el local 9 de la ADO Y próximamente vamos a estar en parrilla, en un punto de venta que van a poner Donde van a encontrar productos locales Muy bueno, con buena calidad y pues obviamente nuestros productos ahí van a estar disponibles Ahí está el número telefónico, ¿por qué va a ver? ¿Y redes sociales si tienes alguna página? Claro que sí, con gusto, nos pueden contactar al número 9932-08-7403 Y en la página de Facebook como Campo Espacio Manny Con Y al final, porque a muchos le ponen I latina y pues nunca nos van a encontrar Con Y al final, ahí nos pueden contactar Igual con las personas que están interesadas en ser distribuidores En vender por comisión, igual también, y hay personas ahí Y pues también para aquellos que están en Playas del Carmen, Quintana Roo Por allá también tenemos ya nuestros productos en Quintana Roo Ya se están nacionalizando Ya muy pronto Que cosa Que cosa Gringo que llena, ya conozcan acerca de nuestros productos Pues no me queda más que agradecerte el haber venido a traernos a dar la demostración de tus productos De habernos patrocinado hoy con estas deliciosas salsas La tabuena La tabuena La tabanera Y los nopalitos en escabeche Muy ricos Claro que sí Dani, un beso enorme por tu participación Por hacer estas recetas muy creativas Vistosas y sabrosas Acerca de todo lo que hemos presentado el día de hoy Y también les mando un saludo a mis amigas de Vertiche Galila y Connie Quienes están allá en la UTI Vertiche Y me han dado este hermoso vestido el día de hoy Así que a toda la gente Nuestras redes sociales No se pierdan por favor Nuestras señales de la edición tabasqueña Síganos monitoreando Para todas las noticias oficiales Y información que se está dando a causa De todo lo que estamos llevando En nuestro estado Con todo lo que está pasando En las inundaciones Y cualquier información Directamente en las páginas oficiales Del gobierno O de aquí de Televisión Tabasqueña No evitemos la rumorología Díaz Si no vamos a hacerlo Hay que entrar en pánico Hay que entrar en pánico Así es Así que estamos con ustedes Un enorme abrazo Beso a toda la gente A todo el equipo de producción Mis canógrafos El día de hoy Beso enorme Gracias chicos Como siempre Y ahorita van a degustar Estas riquísimas enchiladas De chile guajillo Más al ratito En las redes sociales La receta completa De todo lo que se le puso Y usted puede volver a repetir Todo el procedimiento De lo que hicimos En el programa Así de fácil Muchas gracias No al contrario Un gusto Y pues la gente Para hacerle La cocina más práctica Así es Exactamente Y nutritiva Porque los nopales Es algo muy nutritivo Delicioso Lo podemos poner ahí Y vamos a acomodarlo De este lado Vamos a pasarla Sincronizada acá Y los nopalitos De este lado Ok Pues no me queda más Que agradecerle A toda mi gente Linda Dani Como siempre Muchísimas gracias Gracias por compartir Este producto Y más que nada No olviden ayudar Y consumir El producto local Tabasqueño Una empresa 100% tabasqueña Este Muy rico La verdad Muy rico Este Tienen que valorar El trabajo Que es súper Súper artesanal Me metí a su página El día que me avisaron Y créeme lo que estuve Un poquito investigando Le dije guau Que padre Que tengan esa iniciativa Así es Un beso enorme A todas nuestras familias Amigos Y les esperamos mañana En Así de Fácil Así de Fácil Vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Te gusta Para tocar Embellecer Y lo vas a aprender Dubi 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 Dubom Dubinub Dubinub